Sean todos bienvenidos a este webinar. Antes que nada quisiera yo presentarme para que sepan con quién están hablando. Mi nombre es Mijel Krik, conocido por mis amigos de la industria del audio profesional, mejor como Mija. Tengo cerca de 10 años de experiencia en audio profesional en diferentes aplicaciones, desde conciertos, instalaciones, sistemas de seguridad, sistemas para cine. Y el día de hoy trabajo como ingeniero de ventas para una compañía llamada Bosch, la cual es propietaria de marcas de audio como son Electro Voice y DynaCord. Y es justamente desde DynaCord que quiero hablarles el día de hoy. Este webinar está titulado ¿Cómo elegir un amplificador? La intención de esto es facilitarles a ustedes el cómo deberían elegir un amplificador para un sistema de altavoces para que cumplan bien sus expectativas. Antes que nada quiero platicarles un poquito de quién es DynaCord. Seguramente muchos de ustedes ya conocen a DynaCord, realmente la compañía tiene mucho tiempo en la industria, en realidad desde los 40's. En los 40's bueno, la industria no era como la conocemos hoy en día, estaba mucho más cerca del consumo, fabricando radios, fabricando reproductores de discos. Y la compañía ha desde entonces evolucionado mucho. Siempre muy cerca de los músicos, desde los 60's ya la industria comenzó a evolucionar más de este lado. Poco a poco esto se comenzó a convertir en aplicaciones más del lado de audio profesional. Siguió evolucionando y DynaCord junto con ella. Y finalmente llegó DynaCord a ser un poquito lo que es hoy en día. Es importante platicarles que la compañía tiene ya muchos años en la industria, 70 años por lo menos, para que sepan más o menos de qué tipo de infraestructura la compañía tiene. De hecho, algo interesante es que en los años 2000's la compañía fue adquirida por Grupo Bosch. Seguro todos ustedes conocerán Grupo Bosch, aquel que fabrica autopartes, herramientas de poder, electrodomésticos. Es una compañía, la verdad es que bastante, bastante grande. Y hoy en día respalda bastante bien tanto a Electro Boys como DynaCord, de modo que son compañías bastante, bastante serias. Bueno, a partir de esa experiencia, la experiencia que DynaCord tiene en el mercado y la experiencia que DynaCord tiene fabricando productos de electrónica para la industria del audio profesional, y a partir de mi experiencia en campo es que quiero platicarles un poquito de estas estrategias. El objetivo es platicar un poquito con ustedes sobre cuál es el funcionamiento y características de los amplificadores. Cuando entendamos esto, va a ser mucho más fácil entender el por qué a veces los amplificadores tienen ciertas características. Y alrededor de estas características y el funcionamiento, vamos a abordar desde un punto de vista práctico cómo es que interactúa un amplificador con un altavoz, y vamos a romper algunos mitos que existen dentro de la industria. La intención es que al final del webinar ustedes cuenten con la información necesaria para poder elegir a un amplificador para el sistema de altavoces que ustedes tengan. Para eso tenemos que abordar este temario. Primero que nada hablaremos de las clases. Esto tiene que ver mucho con la distorsión y la eficiencia que un amplificador pudiera llegar a tener. Después de eso hablaremos de la relación entre la potencia y la impedancia. Los modos de operación. Entraremos después de esto en carnita propiamente en esto que llamo selección de un amplificador. Aquí hablaremos de cómo es que a veces la potencia de un altavoz y la potencia de un amplificador no es la misma. Esto tiene que ver con que al ser especificados utilizan señales diferentes, y por estas señales diferentes ambos equipos hablan un idioma diferente cuando hablan de potencia. Lo que vamos a hacer en esta sección es justamente encontrar la forma de traducir entre un idioma y el otro para que ustedes puedan más fácilmente hacer la conversión y equivalencia de la potencia de un altavoz a la de un amplificador. Y finalmente hablaremos de las prestaciones que hoy en día muchos productos tienen al tener DSP integrado. DSP, estos sistemas de procesamiento de señal digital que nos permiten hacer desde ecualización, limitadores, etcétera, etcétera, etcétera. Comencemos entonces. Entonces, es muy importante elegir bien un amplificador. Si el amplificador es demasiado pequeño, esto puede traer dos problemas. Imagínense que ustedes acaban de comprar un altavoz, un altavoz del cual se enamoraron porque tiene las características que ustedes estaban buscando en respuesta en frecuencia, cobertura, presión sonora. Y ustedes compran un amplificador que queda demasiado pequeño. Van a suceder dos cosas. Lo primero es que ustedes van a tener una expectativa que no se está llenando porque el amplificador muy pequeño no va a poder llevar a sus máximas capacidades al altavoz. Y ustedes van a decir, oye, ¿y dónde quedó el resto de la presión sonora que yo estaba esperando? Por otro lado, otra cosa que pudiera llegar a ser peligrosa es que al no obtener los resultados esperados, uno quizás siga aumentando el nivel de la señal que está inyectando al sistema y eventualmente el amplificador puede llegar a generar distorsión armónica. La distorsión armónica en los amplificadores es de hecho muy peligrosa para los altavoces porque cuadratiza las señales. Y al reproducir señales cuadradas, los altavoces generan movimientos mecánicos para los que no fueron diseñados. Y esto puede quemarlos. Entonces, tener un amplificador mucho más pequeño o un amplificador pequeño para un altavoz, en realidad es más peligroso que tener un amplificador más grande. Entonces, eso es algo que hay que tener en mente. Por el otro lado, como ustedes ya estarán imaginando, si escogemos un amplificador demasiado grande, vuelve a haber dos problemas. El primer problema es, los amplificadores suelen ser muy costosos. Y comprar un amplificador demasiado grande significa que gastamos dinero de más. Por el otro lado, un amplificador demasiado grande, pues también puede llegar a dañar el altavoz por un exceso de voltaje y un exceso de potencia. Entonces, bueno, ambos casos son peligrosos. La idea de este webinar es que podamos platicar justamente, entonces, cuál es la forma indicada de elegir un amplificador y hacerlo muy sencillo para ustedes. Empecemos por hablar de las clases. Seguramente muchos de ustedes han hablado, han escuchado hablar sobre las clases. La clase A, B, AB, clase H, clase D. Todo esto tiene que ver con cómo es que un amplificador, valga la redundancia, amplifica la señal. Hablemos para empezar de la clase A. Estos amplificadores utilizan un solo transistor. Como pueden ver en la imagen, este transistor se encarga de amplificar la semionda positiva como la semionda negativa de una señal. Al amplificar ambas partes de la señal, este transistor todo el tiempo tiene consumo de energía y, de hecho, por eso se consideran muy poco eficientes. De hecho, tienen que ser bastante grandes, bastante pesados y generan también mucho calor y, por lo mismo, necesitan disipadores de temperatura. No son muy populares en el mundo del audio profesional. Donde más son utilizados es en el mundo de los instrumentos musicales. Y esto es porque estos amplificadores básicamente no tienen distorsión. Por el otro lado están los clase B. Como pueden ver en la imagen, estos utilizan dos transistores. Uno se encarga de la parte positiva de la semionda y hay uno segundo que se encargaría de la parte negativa. Esto logra resolver el problema del consumo energético y el aumento de temperatura. De hecho, los amplificadores clase B son bastante pequeñitos. Pero hay un problema con ellos. Cuando la señal pasa del primer transistor, es decir, de la semionda positiva, a la semionda negativa en el segundo transistor, tiene que brincar de un transistor al otro. Y ese pequeño brinco que realiza la señal genera distorsión. Bueno. Los amplificadores clase A y clase B, ninguno de los dos es muy popular en realidad. Uno porque genera demasiado consumo eléctrico, es muy poco eficiente. Y el otro, aunque es mucho más eficiente, genera distorsión. Entonces, híjole, ninguno de los dos nos convence. Después de los amplificadores clase B, se desarrollaron los amplificadores clase AB. Estos, de hecho, son una variante de los amplificadores clase B. Utilizan dos transistores. El primero se encarga de un fragmento de la sección negativa, toda la semionda positiva, y nuevamente un pedacito de la semionda negativa. El siguiente transistor se encarga de un fragmento de la semionda positiva y de toda la negativa. Lo que realmente se logra con esto es que en el momento en el que pasamos del primer transistor al segundo, como ambos están trabajando de forma empalmada, se reduce mucho la distorsión que uno pudiera encontrar. Esto resuelve el problema de la distorsión y también representa una mejora considerable en el consumo eléctrico. Como una idea general, los amplificadores clase A son cerca de 10% eficientes. Los clase B son cerca de 60% eficientes. Y los clase AB son cerca de 50% eficientes. Básicamente, en los amplificadores clase AB, conseguimos lo mejor de los dos mundos. Muy poca distorsión y muy buen factor de eficiencia. Estos, de hecho, son hoy en día los más populares en el mundo del audio profesional. Por ejemplo, dentro de la familia de Dynacord, las familias L y C, utilizan la topología AB. Bueno, utilizan la topología AB para los dos modelos pequeños, tanto en la familia L como C. De hecho, estos, si se dan cuenta, es básicamente el mismo amplificador. La única diferencia entre la familia L y C es que uno está dedicado para Turing, es decir, para sonido itinerante, para compañías de renta. Tiene conectores NL4 y XLR, que son los conectores que se utilizan más para este tipo de actividades. Y la familia C, por su parte, tiene conectores Euroblock y conectores de instalación. Básicamente está un poco más diseñado para todas aquellas personas que se encarguen de hacer instalaciones en restaurantes, en bares, todas estas cosas donde, bueno, este tipo de conectores suelen ser mucho más prácticos. Y lo interesante es que los dos hermanos menores de la familia L y C son amplificadores clase AB. Y los dos hermanos mayores son amplificadores clase H. ¿Y qué es la clase H? Bueno, la clase H básicamente es una variante de la clase AB. En una forma conceptual podríamos definirlos como amplificadores clase AB que tienen dos fuentes de alimentación, dos secciones del amplificador. Uno, diseñado para ser muy eficiente en niveles bajos de voltaje, y uno, segundo, muy eficiente en niveles altos de voltaje. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que ustedes están reproduciendo una señal, pero esta señal normalmente es una señal de nivel medio, y eventualmente hay algunos picos, algunas transientes, o algunas secciones de la canción que ustedes están reproduciendo, que requiere mayor potencia, requiere llegar a mayor cantidad de voltaje. Bueno, en el momento en el que hacemos esa transición, entra la segunda parte del amplificador, que es mucho más veloz para poder obtener esos altos voltajes. Básicamente, la idea general de esto es que para poder conseguir esos voltajes, tiene que tomarlo del suministro eléctrico, y para poderlo hacer más rápido, tiene que tener un segmento especializado para conseguir alto voltaje. Esa es la idea general. La idea general es el funcionamiento de los amplificadores AB y clase H son bastante populares, ya que dentro de la forma en que operan, tienen muy poca distorsión y también son sumamente eficientes. Por eso son tan, tan populares hoy en día. Y de hecho, si ustedes ven las fichas técnicas de estos modelos, se darán cuenta que efectivamente los dos hermanos menores, 1300 y 1800, tienen dos canales de 650 watts a 4 ohms, dos canales de 900 watts a 4 ohms, mientras que los elementos o los componentes de esta familia, 2800 y 3600, por su parte tienen dos canales de 1400 watts a 4 ohms, y dos canales de 1800 watts a 4 ohms. Por este motivo del mayor consumo o de la mayor capacidad de potencia de estos amplificadores, es que requieren ser clase H y no únicamente clase AB. Finalmente, hoy en día se han vuelto muy populares. Los amplificadores clase D, o así llamados amplificadores digitales. ¿Qué pasa con estos amplificadores? Si ustedes se ponen a pensar entre la diferencia entre lo analógico y lo digital, sabrán que a diferencia de lo analógico, lo digital utiliza muestras, o reproduce señales discretas, como también pudiéramos llamar. Lo que hacen estos amplificadores es utilizar pulsos de voltaje, para con eso recrear la forma de onda en los altavoces. Es decir, en lugar de reproducir una señal continua, reproducen pulsos cada cierto tiempo, y con eso logran empujar al altavoz para que se mueva básicamente igual, que se movería como si tuviera una señal analógica. Bueno, seguramente algunos de ustedes ya estarán pensando, ¿pero qué pasa con la distorsión? Existe esta discusión muy, muy grande entre qué suena mejor, lo analógico o lo digital. Bueno, y sin querer entrar demasiado en polémica, la verdad es que la tecnología digital hoy en día ha evolucionado muchísimo. Y hoy en día hemos logrado conseguir velocidades de reloj y resoluciones tan buenas, que para el oído la verdad es que esta distorsión que pudiera llegar a haber ya no representa algo importante para el ser humano. De hecho, hoy en día los amplificadores clase D son muy, muy populares. Pero la razón principal de por qué son tan populares tiene que ver con la eficiencia energética. Al no tener que reproducir una señal continua, sino únicamente pulsos, esos amplificadores llegan a ser hasta 90% eficientes. Significa que el consumo que van a tener es mucho menor. Y esto representa también que al tener menor corriente fluyendo a través de ellos, también tienen menor aumento de temperatura. Y todas estas ideas nos llevan a pensar a que podemos lograr amplificadores sumamente potentes en menor espacio. ¿Por qué en menor espacio? Porque ya no necesitamos disipadores de temperatura. Porque las fuentes de alimentación ya pueden ser mucho más sencillas ya que no vamos a consumir tanta corriente. Y esto se vuelve una ventaja enorme. Para todos ustedes que ya tengan algún tiempo trabajando con equipos de audio, recordarán esos viejos amplificadores que eran sumamente pesados. A mí me vienen varios a la mente y yo recuerdo cuando me tocaba cargar y descargar camiones con amplificadores, que siempre lo último que yo quería meter, o a veces lo primero, eran los racks de amplificación, porque eran tan pesados que eran los que más cansaban. Bueno, hoy en día con los amplificadores clase D, esto se ha resuelto bastante. Las dos familias de gama alta de Dynacord, la familia TGX y la familia IPX, de hecho son amplificadores clase D. Y déjenme platicarles un poquito de estas familias para ver si logro demostrar un poquito cuáles son las ventajas de los amplificadores clase D. Por ejemplo, en la familia TGX, los TGX10, tienen cuatro canales de 2500 watts a 4 ohms. Y es el amplificador que ustedes están viendo en la pantalla, es un amplificador de dos unidades de rack. El hermano mayor, TGX20, tiene cuatro canales de 5000 watts, en dos unidades de rack. Por su parte, la familia IPX tiene cuatro miembros de la familia. Una vez más, la diferencia entre TGX e IPX es que uno está dedicado para el touring y otro está dedicado para las instalaciones. La familia IPX20.4 tiene cuatro canales de 5000 watts. 10.4 tiene cuatro canales de 2500 watts. El siguiente creo que es mi favorito. El IPX10.8 tiene ocho canales de 1250 watts a 4 ohms, en dos unidades de rack. La verdad es que se me hace impresionante cómo podemos ya tener esa cantidad de canales de amplificación en tan poco espacio. Y finalmente, el IPX5.4, que son cuatro canales de 1250 watts a 4 ohms. Bueno, los amplificadores clase D nos permiten lograr este tipo de tecnologías, donde en muy poco espacio y con poco peso, logramos tener tanta potencia en un mismo lugar. Hablemos también un poquito de la capacidad de potencia. ¿A qué me refiero con esto? Los amplificadores son capaces de desarrollar una cierta potencia, y esto tiene mucho que ver con cuál es la carga a la que están conectados. Es decir, si ustedes se ponen a pensar en un amplificador y un altavoz, sabrán que el altavoz tiene una impedancia, y que dependiendo de cuál sea esa impedancia, la forma en que el amplificador logre entregar la potencia va a cambiar. Por ejemplo, aquí tengo una pequeña tabla, donde ustedes pueden ver los diferentes miembros de la familia LC, qué potencia logran desarrollar, a qué impedancia. Por ejemplo, los 1300. A 8 ohms cada canal es capaz de entregar 320 watts, pero si bajamos de potencia, ahora son capaces de entregar 600 watts. Y si volvemos a bajar de potencia a 2 ohms, ahora son capaces de entregar 1000 watts. Y esto es muy interesante, porque nos hace pensar que justamente el poder conectar varios altavoces en paralelo nos ayuda a bajar la impedancia y entonces vamos a lograr obtener más potencia de un mismo amplificador. En ese sentido, resulta muy importante para mí decirles que todos los amplificadores de Dynacord son capaces de bajar de forma estable a 2 ohms. Alrededor de esta idea de los 2 ohms y los 4 ohms y los 8 ohms hay un montón de discusiones. Una de esas discusiones es, oye, pero si tú bajas a 2 ohms, el amplificador se está acercando a ese punto donde va a interpretar esa conexión como un cortocircuito y va a trabajar de forma inestable. Bueno, puedo platicarles que con Dynacord eso no sucede. De hecho, nosotros hacemos muchas pruebas a impedancias incluso menores que 2 ohms para asegurarnos que a 2 ohms trabajemos de forma estable. Es importante para mí platicarles eso. Lo más importante de todo esto es que ustedes sepan que esta información la pueden encontrar en todas las fichas técnicas de cualquier producto, de básicamente cualquier fabricante serio. cualquier fabricante serio debe de decirles cuál es la potencia que su amplificador puede desarrollar, a qué nivel de impedancia. Y una cosa interesante es que si ustedes vieran, por ejemplo, un producto que únicamente les especifica 8 y 4 ohms, eso significa que ese no puede trabajar por debajo de los 4 ohms. Y esto es muy importante porque ya nos hace pensar en cuántos altavoces podemos o no podemos conectar a este sistema. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, nosotros podemos, a través del cálculo de la resistencia equivalente de un arreglo de resistencias en paralelo, calcular cuál es la resistencia que el amplificador va a haber. Por ejemplo, si ahora tenemos estos altavoces EVID y tenemos conectado un amplificador, únicamente uno de ellos, vamos a ver que la impedancia nominal de este altavoz son 8 ohms, por lo mismo la impedancia que está viendo el amplificador serán 8 ohms. Pero si ponemos 2 de ellos, esta es la ecuación que ustedes pudieran utilizar para calcularlo, se darán cuenta que ahora tenemos 4 ohms. Y si ponemos 4 de ellos, ahora el amplificador estará viendo una resistencia equivalente de 2 ohms. De modo que en este escenario, con estos amplificadores que pueden bajar hasta 2 ohms, la limitante es, podemos conectar hasta 4 altavoces de 8 ohms a un solo canal de amplificación. Es decir, en la familia LC que tiene 2 canales, podríamos conectar un total de 8 altavoces. Solamente por poner un ejemplo. Otra cosa de la que me gustaría platicar con ustedes es sobre los modos de operación. Y esto en realidad me gustaría platicárselos, porque creo que con los años esto ha cambiado. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, los profesores me platicaban mucho de los modos de operación mono, estéreo y bridge. Y el hablar de mono y estéreo, hoy en día ya no tiene demasiado sentido. La diferencia entre los modos de operación mono y estéreo era un switch que nosotros podíamos modificar en la parte de atrás de un amplificador y nos ayudaba a rutear la señal. Cuando lo utilizábamos en mono, tomábamos la señal del primer canal y la mandábamos a los dos canales de amplificación. Es decir, reproducíamos la misma señal en los dos canales de amplificación. Cuando lo utilizábamos en estéreo, el canal 1 iba al canal 1 y el canal 2 iba al canal 2. Pero hoy en día con los amplificadores que se han vuelto más sofisticados, de alguna manera o más flexibles, y que ya cuentan con sistemas de procesamiento de señales digitales, es decir, con DCPs, hablar de modos de operación con los ruteos ya no hace tanto sentido, porque el tener un DCP dentro de un amplificador justamente nos permite poder manipular con mucha libertad la señal para poderlo hacer mono, poderlo hacer estéreo o incluso hacer diferentes combinaciones. Nosotros por eso hoy en día ya no especificamos de esa manera los amplificadores. Hoy en día, si ustedes abren una de nuestras fichas técnicas, se darán cuenta que lo especificamos en tres modos de operación. La salida máxima con un solo canal, maximum output power, single channel. La salida máxima con los dos canales, maximum output power, dual channel. Y finalmente, la salida máxima en modo bridge, maximum output power, bridged. El primero hace referencia de cuánta es la potencia que pudiéramos obtener en un solo canal mientras el otro canal no esté trabajando. Y si se dan cuenta, esto es un poquito mayor que cuando utilizamos los dos canales. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la especificación a 4 ohms, se darán cuenta que cuando utilizamos un solo canal podemos llegar a 660 watts, mientras que cuando utilizamos dos canales, únicamente podremos obtener 600 watts. Y esto tiene que ver un poquito con cómo es que el amplificador entonces puede aprovechar mejor los recursos de la fuente de poder. Pero bueno, seamos sinceros, nadie va a comprar un amplificador de dos canales para utilizar solamente un canal. Entonces creo que la especificación más importante es dual channel. Y finalmente está el modo bridge. Seguramente muchos de ustedes ya conocerán el modo bridge. ¿Qué hace el modo bridge? Básicamente nos permite sumar dos canales de amplificación para así poder obtener más potencia en el amplificador. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es bastante sencillo. Quiero que ustedes vean a 2 ohms cómo trabaja este amplificador. Este amplificador a 2 ohms tiene dos canales de 1000 watts. 1000 más 1000, 2000. 2 más 2, 4 ohms. De hecho, si se dan cuenta, en modo bridge ya no podemos utilizarlo a 2 ohms. Pero sí podemos obtener 2000 watts a 4 ohms, que es bastante más potencia que si lo utilizáramos en dual channel, donde sólo obtendríamos 600 watts en cada canal. Entonces, bueno, el modo bridge en realidad termina siendo muy práctico en muchas ocasiones. Y el poder utilizar estos diferentes modos en los amplificadores también hace que los amplificadores sean muy flexibles. Por ejemplo, hay veces que podemos utilizar un amplificador con sistemas de rango completo. Hay otras veces donde ese mismo amplificador lo podemos utilizar en modo bridge para alimentar subwoofers, por ejemplo, que normalmente tienen mayor consumo energético. Entonces, bueno, eso es interesante saberlo. Aquí una idea general de cuál es la diferencia en toda esta familia cuando lo utilizamos a 4 ohms en modo dual channel y en bridge. Por ejemplo, el hermano mayor, el L3600FD, a 4 ohms, desarrolla dos canales de 1700 watts, pero en modo bridge logra desarrollar 6000 watts a 4 ohms, que creo que es bastante, bastante potencia. Bueno. Entremos entonces en materia. Vamos a hablar sobre cómo seleccionar un amplificador para un altavoz o un sistema de altavoces. Tenemos que tener varias cosas en cuenta. Uno, ¿cuál es la potencia que será disipada por el sistema? ¿Cuáles son las características de la señal que se utilizó para especificar cada uno de los elementos de este sistema? Es decir, los altavoces y el amplificador. Y finalmente, ¿cuál es la impedancia nominal del sistema de altavoces? Déjenme tratar de ponerse un poquito más claro. Vamos a fijarnos en algunas características técnicas de estos productos. Por ejemplo, este altavoz, EVID-S 5.2, tiene estas características. La respuesta en frecuencia va desde 60 Hz hasta 20,000. El SPL máximo, y creo que se fijen en esto, el SPL máximo tiene 109 decibeles, pero a la vez también dice que tiene 115 dB pico. Esto me llama la atención porque hay dos diferentes valores en el SPL, es decir, en el nivel de presión sonora máximo que este altavoz puede llegar a desarrollar. Seguramente, seguro algunos de ustedes ya estarán pensando en esto. Y esto tiene que ver con que uno es el RMS y el otro es el valor pico. Déjenme tratar de explicar un poquito mejor qué es el valor RMS y qué es el valor pico. Si nosotros pensamos en una señal, por ejemplo este tono senoidal, nosotros podríamos hablar de la amplitud o como se le conoce popularmente como el volumen de la señal de diferentes maneras. La primera forma en la que podríamos hablar es el valor pico, es decir, cuál es el valor máximo que esa señal alcanzó. Y si se dan cuenta, este valor máximo es un valor instantáneo y momentáneo. Desaparece de un segundo al otro, o menos de un segundo, de hecho, fracciones muy pequeñas de milisegundos. También podríamos hablar del valor pico a pico, es decir, del valor de menor amplitud o amplitud negativa al valor de máxima amplitud positiva. O, finalmente, podemos hablar del valor RMS. ¿Y qué es el valor RMS? Si ustedes lo piensan, estos valores pico como son instantáneos y no duran realmente nada de tiempo, pues no es como que algo que defina la señal, porque dura muy poco tiempo. Para poder definir un poquito mejor la señal, nosotros tendríamos que sacar un promedio. ¿Cómo es que se comporta esta señal a lo largo de cierto periodo de tiempo? Y, bueno, justamente eso es el RMS, o área debajo de la curva, o valor eficaz. Básicamente, el RMS habla de cuál es el promedio de la señal a lo largo del tiempo. Y representado por esta línea punteada, ustedes se pueden dar cuenta que es menor que el valor pico. Y, obviamente, es menor, porque la señal a lo largo del tiempo a veces tiene amplitud 0, a veces tiene amplitud 1, después otra vez 0, después 1, a veces 0.5, menos 0.5. Y si nosotros sacamos el valor promedio, va a ser un poquito menor que el valor pico. Espero todo el mundo vaya bien con este concepto. Si alguien tuviera alguna duda, siéntanse libres de después buscarme en redes sociales para poder platicar sobre este tema. Lo importante de todo esto es el factor de cresta. Déjenme platicarles del factor de cresta. El factor de cresta es la diferencia entre el valor RMS y el valor pico. ¿Y por qué es tan importante? Porque si se dan cuenta, cuando hablamos del altavoz, vimos que había un valor RMS y un valor pico, y que hay una diferencia entre ellos. Y ya podemos pensar, oye, entonces hay un valor de factor de cresta, que en este caso sería 115 menos 109. 6 decibeles. Bueno, cada señal, por su naturaleza, tiene diferentes factores de cresta. Por ejemplo, en tonos senoidales como el que estamos viendo en la pantalla, el factor de cresta siempre será de 3 decibeles. ¿Y por qué siempre será de 3 decibeles? Porque, bueno, estos son señales que se repiten de forma periódica y que siempre tienen las mismas características. De hecho, nosotros, si tenemos el valor RMS, podríamos encontrar el valor pico, y si tenemos el valor pico, podríamos encontrar el valor RMS. Y esto es una característica típica de estas señales. Para mí lo que es importante ahorita es que ustedes aprendan que el factor de cresta de los tonos senoidales es de 3 decibeles. Grábense eso en la memoria. Lo vamos a estar utilizando en las siguientes diapositivas. Bueno, 3 decibeles de factor de cresta en los tonos senoidales, pero si nosotros pensamos entonces en este altavoz, este altavoz EVID, nos vamos a dar cuenta que el factor de cresta es de 6 decibeles. ¿Qué significa eso? Eso significa que este altavoz no fue especificado utilizando tonos senoidales. Entonces, ¿qué señal se habrá utilizado? Bueno, de hecho, para especificar los altavoces se utiliza ruido rosa. Seguramente muchos de ustedes ya conocerán el ruido rosa. El ruido rosa es muy interesante para medir altavoces porque tiene la misma amplitud de energía en todas las octavas. Es decir, es un ruido rosa que para el oído humano parece ser plano. Y por lo mismo, cuando nosotros especificamos altavoces es muy útil porque nos permite medir un altavoz en todas las frecuencias al mismo tiempo. De hecho, una de las razones por las que no utilizamos tonos senoidales es porque cuando nosotros compramos un altavoz y lo utilizamos, vamos a reproducir música o voz o cualquier cosa que contiene muchas frecuencias al mismo tiempo. Realmente, el poder evaluar un altavoz con un tono senoidal solamente nos va a hablar de una sola frecuencia. Entonces, bueno, por eso preferimos utilizar ruido rosa. Y por eso ustedes pueden darse cuenta del factor de cresta de 6 decibeles. De hecho, esto es una característica específica de ciertos ruidos rosas que no es el ruido rosa que podríamos encontrar en un generador, sino es el ruido rosa AES-2984 que fue un estándar que la AES, la Audio Engineer Society, empujó justamente en ese año. Y justamente se trataba de conseguir una señal estandarizada para las especificaciones de los altavoces. Entonces, ¿qué logramos medir o especificar con esta señal? Bueno, hay dos razones por las que los altavoces pueden llegarse a dañar. El primero es aumento de temperatura. Si nosotros mandamos mucha potencia a un altavoz por mucho tiempo, eso significa que va a haber un flujo de corriente pasando por la bobina del altavoz y tanto flujo de corriente tarde o temprano va a hacer que aumente de temperatura y se queme. Eso es una razón para tener daños en el altavoz. La otra razón es la sobreexcursión. Y la sobreexcursión tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros reproducimos un bombo que es un golpe muy fuerte y que hace que el altavoz se mueva muy bruscamente. Si esa energía es demasiada, tal vez va a causar que el altavoz se mueva más allá de sus limitaciones físicas o mecánicas y esto puede llegar a causar daños. De hecho, es muy interesante porque hemos hablado del valor RMS y el valor pico y de hecho, si ustedes lo analizan un poquito, se van a dar cuenta que el aumento de temperatura de la bobina tiene que ver con una señal que se reproduce a lo largo de un buen periodo de tiempo. Algo parecido al valor RMS, de alguna manera. Y por el otro lado, la sobreexcursión habla de cosas instantáneas. Por ejemplo, ese bombo que hace que rápidamente se tenga que mover el altavoz. Es decir, algo más parecido a los valores de amplitud pico. Tengan eso en mente, al ratito vamos a retomar esa idea. Bueno, el ruido rosa nos permite especificar los altavoces porque nos permite evaluar todo este tipo de cosas. Y justamente muchos fabricantes, casi todos los fabricantes hoy en día, nos alineamos a estos estándares que la AES lanzó. Por el otro lado, quiero que observen, por ejemplo, estos amplificadores. Estos amplificadores TGX10 logran desarrollar a 4 ohms 4,500 watts RMS y 5,000 watts pico. Pero, si ustedes calcularan el factor de cresta de esa diferencia de potencia, se darán cuenta que el factor de cresta es de 3 decibeles. Y esto me pone a pensar, los altavoces los medimos con ruido rosa que tienen 6 decibeles de factor de cresta y los amplificadores los medimos con otra señal de 3 decibeles de factor de cresta. Bueno, hace rato ya les había platicado del factor de cresta del tono senoidal. Efectivamente, los amplificadores se miden con tonos senoidales. Y esto es de lo que yo les platicaba, de que los amplificadores y los altavoces hablan en un idioma diferente cuando hablan de potencia. Porque uno habla en el idioma ruido rosa y el otro habla en el idioma tono senoidal. Ok, y algunos de ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿y por qué utilizamos señales diferentes? Bueno, cuando nosotros utilizamos ruido rosa, utilizamos esta señal para evaluar esas dos limitantes de los altavoces, el aumento de temperatura y la sobre excursión. Pero, ¿las limitantes de los amplificadores no tienen que ver con aumento de temperatura? Bueno, quizás sí, pero vamos a pensar que el amplificador está bien diseñado, como es el caso de nuestros amplificadores. Ni tiene que ver con un movimiento mecánico, de hecho no tiene piezas mecánicas. ¿Cuál es la limitante de un amplificador? Al inicio de este webinar yo les platiqué de lo que sucede cuando ustedes conectan un amplificador de poca capacidad de potencia a un altavoz muy grande. Lo que termina sucediendo en muchos casos cuando nosotros empujamos a un amplificador más allá de sus capacidades, es que el amplificador va a intentar entregar más potencia, pero va a comenzar a generar distorsión armónica. Y en lugar de ver una onda senoidal bonita como esta, vamos a comenzar a ver una onda que se comienza a cuadratizar. Y esos movimientos cuadrados son los que dañan a un altavoz. Esos movimientos cuadrados en el amplificador tienen que ver con la distorsión. Entonces realmente la gran limitante de un amplificador es cuánta potencia es capaz de entregar sin que haya distorsión presente. De hecho así se especifican. Utilizamos tonos senoidales, que la maravilla de los tonos senoidales es que como únicamente tenemos un tono y todo el resto del espectro está libre, en el momento en el que comienzan a aparecer los armónicos son muy fáciles de detectar. Por eso utilizamos tonos senoidales y llevamos el amplificador a mayores niveles de potencia hasta que encontramos el 1% de valor de distorsión armónica. Y ahí es donde decimos hasta ahí. Eso es lo máximo tolerable para que el sistema se escuche bien y se mantenga también en un nivel seguro. Por eso es que utilizamos tonos senoidales. Por la limitante de la distorsión armónica. Entonces, bueno, si utilizamos señales diferentes, ¿cómo podemos traducirlo? Hemos hablado mucho de los valores RMS y de los valores pico, y quiero que hagamos este ejercicio. Vamos a analizar cómo se comportan diferentes señales. Un tono, ruido rosa A es, ruido rosa de un generador típico y música. Si ustedes se dan cuenta, el tono tiene 3 decibeles de factor de cresta, el ruido rosa A es 6 decibeles de factor de cresta, significa que tiene mucho más dinámica el ruido rosa de un generador promedio, 12 decibeles, y la música puede llegar a tener, depende del género musical, si ustedes hablan de música electrónica que suele ser comprimida, puede llegar a tener entre 9 y 15 decibeles. Si hablan de música clásica que tiene muchísima dinámica, en todas estas figuras de pianísimo y fortísimo, y todas las dinámicas que hay en medio, bueno, puede llegar a tener entre 15 y 30 decibeles de factor de cresta. El factor de cresta tiene mucho que ver con la dinámica de la señal. Pero quiero que vean que todas estas señales han sido alineadas. ¿Cómo han sido alineadas? Para desarrollar el mismo valor de potencia pico. Y básicamente eso es el secreto para lograr traducir estas señales. Nosotros no nos debemos de preocupar por los valores RMS, sino por los valores pico. Quiero que vean que todas estas señales, ahora mismo están desarrollando 2000 watts pico. Es decir, están llegando al mismo nivel máximo instantáneo. Que eso es lo importante. Eso es el valor máximo. Así lo hemos alineado. Pero si ustedes ven el valor RMS, se darán cuenta que el tono puro tiene un valor RMS de 1000 watts, mientras que el ruido rosa A es solamente de 500. Me quiero detener con estas dos señales un momento, porque el ruido rosa A es el idioma de los altavoces, y el tono puro el de los amplificadores. ¿Qué estoy tratando de decir con este ejemplo? Si yo tengo un altavoz de 500 watts RMS a 4 ohms, le tengo que poner un amplificador de 1000 watts RMS a 4 ohms. Y alguien dirá, oye, mija, pero ese es el doble de potencia. No, no es el doble de potencia, porque si te das cuenta, la potencia pico sigue siendo la misma. No se duplicó. Lo que pasa es que por el factor de cresta, la potencia RMS está hablando en un idioma diferente. Y eso es el gran, gran, gran secreto de todo esto. Y, de hecho, ese es el mensaje principal de este PowerPoint y de este webinar que estamos haciendo. Para eso quiero mostrarles una herramienta, porque seguro algunos de ustedes ahorita estarán rascándose un poquito la cabeza de cómo podemos hacer esto más sencillo. Y para eso, hace algún tiempo hice este calculador de Excel. Déjenme mostrarles este calculador de Excel, que es una herramienta muy fácil de utilizar y que inclusive ustedes pueden descargar en sus celulares. Vamos a pensar que yo tengo entonces una bocina de 500 watts RMS a 8 ohms. Automáticamente, en esa sección que se llama Recommended Amplifier, el Excel ya me dice, oye, tú tienes que comprar un amplificador que te dé 1000 watts a 8 ohms. Oye, pero ¿sabes qué? Yo le quiero poner dos bocinas. Ah, bueno, entonces yo te recomiendo que tú le pongas un amplificador de 2000 watts a 4 ohms. Ya nos ayuda en automático a hacer el cálculo de la resistencia equivalente y de cuánto es la potencia y todo y nos hace la recomendación. Esto es bien interesante. Otra cosa interesante es que, déjenme poner un ejemplo un poquito más pequeño. Vamos a decir, quiero tener dos altavoces de, vamos a pensar, 120 watts a 8 ohms. Y es más, no, no, no quiero que sean dos, quiero que sean cuatro. Ah, entonces necesitaríamos un amplificador que a 2 ohms sea capaz de desarrollar 960 watts. Oye, fíjate que yo fui a la tienda y encontré solamente uno de 1200 watts a 2 ohms y entonces, chin, es un poquito más grande de lo que debería. Ok, eso pudiera llegar a ser un problema, pero ¿han escuchado hablar de los limitadores? Esto es bien interesante. Los limitadores tienen mucho tiempo en la industria y se utilizan para proteger el sistema de altavoces. Por ejemplo, ahora mismo este amplificador que es un poquito más grande, nosotros podemos configurarlo con este sistema de limitadores. Importante, los limitadores se pueden aplicar a nivel de línea, es decir, en un procesador previo al amplificador. O como lo hacemos nosotros, y me imagino que algunos otros fabricantes, no sé si esto es exclusivo de nosotros, pero al menos estoy muy seguro que nosotros sí lo hacemos, a nivel de altavoz. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? En uno de ellos, el limitador vive en un procesador que va antes de tu amplificador. Y en el otro, el limitador vive dentro del amplificador. Imagínense que ustedes están utilizando un sistema de DSP previo y alguien les mueve la perilla del amplificador, es decir, mueve la ganancia o la sensibilidad o el factor X, como le quieran llamar, porque de hecho esos tres valores son básicamente lo mismo, solamente expresados de una forma distinta. Pero ya les cambiaron el cómo es que el amplificador va, valga la redundancia, amplificar la señal. Entonces, como ya les cambiaron esos parámetros, los limitadores en el sistema de DSP ya no son válidos. Por el otro lado, cuando nosotros utilizamos un limitador a nivel de altavoz, estos, si se dan cuenta, miden niveles de voltaje bastante grandes, porque están midiendo cuál es la salida de voltaje del amplificador. Es decir, después de eso ya no hay ninguna perilla que puedas modificar. De hecho, ese voltaje es el que entra directamente a la bocina. Entonces, esta es creo que la forma más segura de hacer limitadores, porque no importa cuáles sean los parámetros que tú cambies antes, no hay nada que pueda modificar la forma en que este limitador está protegiendo. Bueno, otra cosa adicional que este calculador de Excel les va a mostrar es que les va a recomendar, dependiendo del tamaño del amplificador, cuál es el calibre de cable que ustedes deberían de utilizar. Y no se preocupen, hay algunas cosas más, aunque es muy sencillo, pero aquí abajo viene un pequeño manual en español donde ustedes pueden ver todo lo que este calculador de Excel puede hacer. Bueno, entonces, la idea general, para nosotros poder alinear la potencia de un amplificador con la que un sistema de alta dosis va a consumir, tenemos que pensar en los valores pico. Y eso significa que siempre hay una relación de 2 a 1. Y eso es por la diferencia del factor de cresta. Y, bueno, existe esta herramienta de Excel que fácilmente nos va a ayudar a calcularlo. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, este sistema EKX que tiene potencia RMS de 400 watts a 8 ohms, ¿cuál de estos amplificadores le funcionará bien? 400 watts a 8 ohms, vamos a ver en el Excel, es un solo altavoz y son 400 watts a 8 ohms y la recomendación es que tendríamos que buscar uno que tenga 800 watts a 8 ohms por canal. Efectivamente. El amplificador L3600 sería la opción indicada para este sistema. Bueno, hasta ahí vamos con la idea general de cómo hay que elegirlo. Algo que también quiero hacer en este ejercicio, ya que los tengo por aquí poniendo atención, es mostrarles este software. Este software que se llama Mark es bastante interesante para poder controlar los amplificadores de la familia LIC y es muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, vamos a pensar que yo tengo este amplificador L1600 y que le voy a conectar este altavoz EKX15. Es bastante sencillo. Ah, y vamos a poner uno más para poner un sistema de subwoofers. Yo lo único que tendría que hacer es jalar hacia esta sección de la izquierda cuáles son los amplificadores que quiero utilizar y después de eso vamos a ir a la sección de amplificadores. A este L1300 le voy a llamar TOPS porque va a tener conectados los altavoces de rango completo y finalmente este va a ser los altavoces de los subwoofers. Sub. Ok. Los subwoofers quiero utilizarlos en modo bridge para poder conseguir un poquito más de potencia desde este amplificador y es muy sencillo únicamente hay que cambiarlo de modo normal a modo bridge. Después de eso ustedes se pueden dar cuenta que ya hay un montón de información del DSP. Lo primero que voy a hacer es que voy a hacer algunos grupos y esto en este caso es un ejercicio muy sencillo de los amplificadores pero se puede hacer con muchos amplificadores más. A este le voy a llamar TOPS y voy a asignarle estos dos canales de amplificador simplemente hay que palomearlos voy a aprovechando que ya estoy aquí ir a Load Settings y esto es muy interesante para toda la familia de altavoces DynaCord y Electro Voice tenemos una librería de presets que incluyen filtros FIR y limitadores y ecualización para que estos altavoces ya funcionen bastante, bastante bien. Entonces voy a ir a Electro Voice voy a ir a la familia de portables ya que el EKX es un portable EKX como lo voy a utilizar con subwoofers voy a utilizar esto que dice with subwoofers y es el EKX15 cortado a 100 Hz En automático ustedes se pueden dar cuenta que las opciones que había del DSP de ecualización de limitadores desapareció Bueno, eso es porque todo eso ya está calculado en el preset que acabo de importar voy a entonces crear un grupo nuevo con este botón de más que está aquí del lado derecho le voy a llamar subs y en este caso me voy a inventar un subwoofer no es un ejemplo verídico solamente es algo que se me está ocurriendo por la mente en modo bridge este amplificador es capaz de desarrollar 1400 watts y yo tengo un subwoofer voy a conectarle de hecho dos subwoofers de 1000 watts es decir el consumo va a ser de 4000 watts y yo le voy a poner entonces un sistema de 4000 400 watts a 4 ohms y en este caso estos amplificadores yo sé que tienen especificada la ganancia en 32 decibeles y eso ya calculó en automático los limitadores de hecho este ejercicio que es totalmente inventado es sobre todo para enseñarles cómo calcular estos limitadores y cómo podemos poner los limitadores en este sistema entonces el threshold tendría que ser es decir el umbral tendría que ser en 89.44 volts y es muy fácil voy a ir a esta sección que es el limitador y le voy a decir entonces el voltaje tiene que ir en 89 volts voy a quitar el bypass y el high pass filter de este sistema lo voy a poner en 30 hertz porque es un subwoofer quiero que reproduzca a partir de 30 hertz de modo que el ataque tendría que ser de 33 milisegundos y el release tendría que ser de 500 milisegundos listo con esto ya hemos configurado los limitadores para este subwoofer porque es importante hacerles este ejercicio y platicar esto con ustedes porque bueno efectivamente tenemos presets para los altavoces de nuestra marca pero si ustedes quieren amplificar un sistema de altavoces diferente tendrían que ustedes calcularlo pero todos los parámetros de limitación de crossovers de ecualización lo tienen dentro de este amplificador y esto es una maravilla porque para muchas personas que tienen sistemas que buscan ser muy prácticos esto significa que ustedes ya no necesitan comprar un procesador de audio porque muchas de las cosas que harían desde su procesador de audio ya las pueden hacer desde su amplificador ¿qué más cosas pueden hacer? bueno tienen ecualización paramétrica tienen también crossovers por ejemplo quiero ponerle un high pass les dije que íbamos a poner un high pass y le vamos a poner un link with relay de 24 en 30 hertz y aparte de eso también queremos poner un low pass filter que también queremos que sea por ejemplo el link with relay y lo vamos a poner en 120 hertz por poner un ejemplo con eso ya hicimos también todo el crossover del subwoofer y si de forma adicional ustedes quieren hacer algo de ecualización bueno aquí hay con qué hacer lo que necesiten entonces bueno la verdad es que es bastante práctico la capacidad de control que se tiene desde dentro de este software mark la siguiente prestaña es una que se llama controles y aquí vamos a hacer diferentes controles yo voy a empezar por hacer uno que se llama subs y voy a dejar que eso controle la ecualización gráfica digo paramétrica el delay y voy a asignarle el canal de los subwoofers voy a crear otro grupo le voy a llamar tops voy a asignarle todos los canales de medios y le voy a poner también la ecualización paramétrica el delay y finalmente voy a crear un grupo que se llame master en este grupo voy a asignar todos estos canales y la ecualización gráfica déjeme mostrarle cuáles son los grupos que acabamos de crear dentro de esta pestaña que se llama operación ahora aparece subs tops master y desde aquí nosotros podríamos modificar el nivel de los subwoofers respecto a los agudos o de los medios agudos respecto a los subwoofers o modificar el nivel general del sistema o inclusive volver a entrar a un ecualizador diferente al que utilizamos hace rato delay para poder ajustar el sistema en tiempo también si tienen un sistema de retardo o un sistema de front field todo lo pueden hacer desde aquí e inclusive un ecualizador gráfico con el cual ustedes podrían hacer la ecualización master de la sala por ejemplo bueno hay un montón de cosas que ustedes pudieran hacer a partir del software mark es muy sencillo de utilizar y de hecho una de las grandes ventajas es que los amplificadores se conectan a una computadora a través de un cable usb y esto es una ventaja práctica porque significa que si ustedes no tienen demasiada experiencia en redes es decir en configuración de sistemas ip y todo esto bueno simplemente vale con que ustedes conecten a uno de estos pequeños hubs usb muchos amplificadores y ese a su computadora y con eso basta para que ustedes puedan controlar muchos amplificadores hasta 16 amplificadores de una sola vez bueno eso es entonces un poquito lo que podemos hacer desde mark podemos cargar presets que contienen filtros fir contienen ecualización contienen limitadores podemos crear nuestros propios presets con crossovers limitadores ecualización podemos también hacer desde ahí la ecualización del sistema o el ajuste del sistema hay un montón de cosas que podemos hacer desde el software mark y esto es totalmente gratis y viene con toda la familia L y la familia C de Dynacord bueno por mi parte el día de hoy sería todo quiero agradecerles mucho por su tiempo de ver este video si tienen alguna inquietud búsquenme en redes sociales como miha krieg o pueden escribirme también a mi correo corporativo que es el que está en este momento en la pantalla seguramente algunos de ustedes querrán descargar el software mark y el archivo de excel que utilizamos para calcular esto eso va a estar dentro de la descripción del video de modo que pueden descargarlo gratuito y bueno pues nada les agradezco mucho por su tiempo y si tienen cualquier inquietud por favor háganme saber hasta luego hasta luego